Yo recuerdo que los expresidentes recibían pensiones de cinco millones de pesos mensuales en total, porque no era sólo su sueldo, que era el equivalente a lo que gana un secretario, sino tenían como 90 elementos a su servicio, tenían oficiales del Ejército, de general hacia abajo, se les pagaban oficinas, viáticos, personal administrativo. En suma cinco millones de pesos mensuales, esto para los jóvenes, porque ahora se ha dado por olvidar estas cosas que acaban de pasar, hace cuatro años menos, pero imagínense cinco millones de pesos mensuales. Los ministros se llevaban como 650 mil, como mensuales, aproximadamente. En el caso de los expresidentes, sólo creo que el presidente Obama. A ver, busquen ahí Jesús, porque es interesante.